Sigamos mis queridos amigos y como les decíamos en la portada, se empezaron a voltear las cosas y parece que la tortilla ahora se va por otros lares. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Bueno mis queridos amigos, que el pechito del manso no le va a dejar a este señor hacer lo que le da la gana. ¡Basta! ¡Se acabó esta pantomima! Tráiganmelo a Novoa un ratito nomás, un ratito, es que lo quiero ver en la cara. Solamente quiero un ratito para darle, para pegarle, para sacudirle esto en la cara. Es que la verdad es que yo me recuerdo, ¿se acuerdan de esa época? Mosa, ¿no? Bonita la política, la televisión, el rating. Hasta el gordito de YouTube me tiene que estar extrañando porque le poníamos salsa sabor sandunga a la política. Ahora este señor insípido, nada, no dice, no sabe ni hablar, ni abre bien la boca. Épocas lindas, épocas hermosas. ¡Ay Dios mío! ¡Algún día! ¡Algún día! Bueno, hay algo que les ha molestado muchísimo al Partido Social Cristiano. Y pues tiene mucha razón. Y es el tema, mis queridos amigos, de el veto a la ley que buscaba empujar la asignación de recursos que desde ya es de mal gusto. Que te tengan que obligar con ley un tema que debería ser sin necesidad de eso, ¿no? Nebot, el gato cósmico. ¡Ay, no! Pero en este caso no se llevan, ¿no? Novita. Yo soy el gato cósmico, pero no para este mamarracho. Mamarracho, vestido de frac, pipa y tabaco inglés. Aunque los haya comprado, porque sí tiene. Cojudo. Este, no, no, sí, no, Doraemon. ¿No? Doraemon. Póngame, a ver, ¿tengo la redacción, creo, de esto? A ver, un rato, tengo la redacción. Tengo la redacción. En relación, la relación entre Novoa y la Asamblea empieza a ponerse tensa, empieza a ponerse color de hormiga, empiezan a apretar el fundillo. El primer mandatario vetó totalmente las reformas para la asignación de recursos a municipios y prefecturas, lo que ha generado una reacción en el legislativo. Eso me parece desagradable. Presidente, creo que Novoa está, justamente aquí les hablaba de esto, creo que Novoa está gobernando hoy por hoy desde las vísceras, quitarle el recurso económico a los municipios y prefecturas es un crimen. Señor presidente Novoa, usted no le está haciendo daño a Pavel, a Quiles, no le está haciendo daño a Paola, a todo el coraje que le da porque los alcaldes son de la RC. Puede que en las próximas elecciones la historia cambie, no sé. Aunque para su dolor, Pavel tiene buena calificación, Aquiles tiene buena calificación, Pedro tiene buena calificación, Paola tiene buena calificación, Marcela tiene buena calificación. Lo que está haciendo usted señor presidente es un crimen, además con veto o sin veto tiene que darse el recurso, pero es impresionante como un proyecto de ley que buscaba precisamente eso ha sido vetado. Es decir, literalmente lo que hace Novoa es rechazar que se pueda utilizar el recurso que irónicamente no le corresponde a él, que no es suyo, que es de la gente y lo quiere retener. Claro, de una u otra manera es para que los municipios empiecen a tener problemas, no hagan obras, no tengan plata, porque bueno, y por suerte los grandes municipios que se autofinancian con las rentas internas y municipios como Milagro, ¿cómo hacen? Es jodido, es jodido, es difícil. Póngame el comunicado producción por favor para leer esta postura donde ya el Partido Social Cristiano está bastante claro y conciso, habrá que ver qué pasa, esta pugna está bastante caliente señores, bastante caliente. No olvide like, comparta, suscríbase por favor. Rechazamos el veto presidencial que perjudica a los habitantes de todas las parroquias, cantones y provincias. El gobierno es un simple recaudador de dinero que por constitución y la ley les corresponde a las parroquias, cantones y provincias. En consecuencia, el gobierno no puede apoderarse de la plata ajena, aludiendo que está quebrado y que por lo tanto ahora quiere trasladar la quiebra a las parroquias, cantones y provincias. Esto no solamente es un acto inconstitucional e ilegal, sino también un acto no ético. Saben que, mis queridos amigos, yo voy a felicitar la actitud en este caso de Nebot particularmente porque esto siempre ha sido una lucha de Nebot, siempre. Cuando Correa por ahí medio pasaba algo con los recursos, este más enseguida, cuando otro presidente por ahí se metía con los recursos, siempre reclamaba. Y le voy a dar ese voto al señor Nebot porque en este caso ya Nebot no es alcalde, ya el PSC no es poder. Pero he ahí la diferencia, como decía Quiles cuando hablaba de Correa, cuando Correa apartaba lo político y si la justicia tenía que respetarse para cierto personaje, pues lo hacía. En este caso creo que Nebot está actuando de esa manera porque ya no es alcalde, Nebot. Y de hecho, a ver, sí tiene alcaldes el Partido Social Cristiano, creo que San Borondón, ya. Entonces está actuando de manera ecuánime, recordando lo que hacía, siendo parejo, siendo coherente. ¿Por qué? Porque por decir, buenazo que aquí les empiece a no tener plata, buenazo que Pavel empiece a no tener plata, que la gente les empiece a coger fastidio, que no existan obras y que vengan las elecciones. Pero eso es, eso es tirano. Eso es, oye, de verdad, presidente Nobúa, usted le está haciendo eso incluso a gente que tal vez en esas ciudades votaron por usted, que son muchas. Muchas. Mucha gente, mucha juventud que de pronto votó por usted y que hoy no tiene esa obra porque no hay recurso. Entonces yo creo que lo de Nobúa es detestable. Igual vamos a hablar con Mauro sobre estas cosas. Y lo de Nebot y el PSC creo que me parece que es lo correcto. Así se debe actuar. El gobierno pretende pagar en papeles desvalorizados y a cuentagotas el dinero que debe ser en efectivo y completo para las parroquias, cantones y provincias. Esta medida arbitraria que quiere consolidar un abuso perjudica a todos los habitantes del Ecuador ya que les priva de las obras y de servicios que se requieren. Así es. Nuestra lucha que desde siempre la venimos liderando a favor de las rentas oportunas, directas y completas a los gobiernos seccionales va a continuar e insistiremos en que el proyecto que fue aprobado por la Asamblea, ahora los ecuatorianos tienen claro que los lo que los perjudica para beneficiarse a creadores externos. Ah, eso es interesante. Estudiaremos la aplicación de la medida legal más dura en contra del ministro de Economía y Finanzas que perjudica al pueblo a favor de los tenedores de deuda externa. Vea usted. Lo he escuchado muy bien y creo que es la coherencia en su máxima expresión. Papá. Si no es juicio político, no boda. Juicio político al ministro, papá. De una, Mariluna. De una. Así que muy bien por el Partido Social Cristiano. No se olvide, mis queridos pilluelos, que solamente por este mes, ya por ahí creo que alguien compró, alguien está preguntando, solo por este mes, 0996522664, 0996522664, el show de stand-up para Quito y Guayaquil. Guayaquil, sábado 27 de julio, Quito, sábado 3 de agosto. Solo por este mes, el descuento. Aproveche y compre ya.